Cuando Jesús cumplió 12 años, fue con sus padres a la fiesta de Pascua en Jerusalén, pero algo trágico pasó. En ese año, cuando regresaban a su pueblo, María y José notaron la ausencia de Jesús y lo empezaron a buscar. Al no encontrarlo, se regresaron a Jerusalén y al tercer día, al pasar por el templo, lo encontraron hablando con los maestros de la ley, quienes se asombraban de su inteligencia. Sus padres se maravillaron al verlo sintiéndose gozosos al saber que estaba sano y salvo.